Ahí estamos de regreso con más de Revirados y en la gira que hacen los Revirados el fin de semana, Rocío estuvo en la Sala Inca, en su estreno aquí en el Centro del Conocimiento. ¿Qué película estuviste viendo? Fuimos a ver Piraí 18, el segundo documental de Sergio Acosta, nuestro entrevistado acá, que vino a presentar Puerto Paticuá en ese momento y nos había adelantado que tenía... Me encanta, es como decir, somos de River, ¿no? Bien, nosotros tenemos bien puesta la camiseta de Sergio. Un entrevistado, gracias a nosotros, estrenó esa película. Había venido a presentar el estreno de Puerto Paticuá y nos había adelantado un poquito sobre esta historia, este duelo que llevan adelante por el honor, los Dávalos y los Mercados, las dos familias de Piraí en el kilómetro 18. Algo que pasa de verdad, ¿eh? Pasa de verdad, exactamente. Todos los 27 de diciembre la familia Dávalos se enfrenta a la familia Mercado en un partido de fútbol por el honor. Familias que se conocen desde muy chicas, que se han criado juntas en casas vecinas, digamos, es como un amistoso. Aparte, muy conocido en todo Puerto Piraí. Todas las familias de Puerto Piraí los van a ver. No les quiero contar más porque se va a seguir recorriendo la provincia, por supuesto, este documental de Sergio Acosta. ¿En Corrientes también? En Corrientes también, donde está la Sala Inca. Y es un estreno importante para estos espacios en el litoral. ¿Por qué? Porque es la primer película que se estrena inaugurando toda la Sala Inca. Generó un circuito inca, ¿no es cierto? En todas las salas en el interior de la provincia, en Oeraca, en la ciudad de Pozoa, sin Ituzengo. La misma película y es una película dirigida, producida por un misionero. Así que muy recomendable si la llegan a ver. Piraí 18, si llegan a ver los carteles del evento, personalmente les recomiendo que se acerquen ahora. Perfecto, eso fue el viernes a la noche. Eso fue el viernes a la noche en el Centro del Conocimiento. Bien, y por estos días en la Sala Inca de Oeraca y próximamente en la Sala Inca de Corrientes Capital, si no me equivoco. Ya estuvo en la Sala Inca de Oeraca, así que ahora se está yendo para esos lados, para los de Corrientes, Ituzangó, estuvo en Iguazú. También estuvo recorriendo ya la provincia de Sergio Acosta con su película Piraí 18. Bien, a continuación vamos a presentar las mil y una notas, ante la falta de Emilio y Ferreira, bueno, la presentamos nosotros. Tiene que ver con una nota que hizo el viernes también, en una cena muy especial, en un lugar que se llama La Litoraleña, que queda por Buenos Aires y Tucumán. Se hizo una cena especial, donde lo van a ver a Gervasio Malagrida, por ejemplo, que es uno de los integrantes de este proyecto. Y para una velada que se llamó Bodegón Patrio, que hubo esa noche, hubo folclore, hubo tango, hubo una cena muy especial, muy rica, muy portentosa. ¿Existe esa palabra portentosa o potente? Potente, es como potentosa, viniendo de potente y con intenciones de que esto se siga haciendo, de generar estos espacios, el Bodegón Patrio, bueno, cuenta un poco lo que ha hecho, cuáles son los músicos que han tocado, qué es la comida que se ha probado ahí. Sí, fijate vos entonces con cuchara en mano esta nota de Emilio y Ferreira. Estamos en La Litoraleña, en esta fiesta denominada Bodegón Patrio, de la mano de Erika Vega y también de Gervasio Malagrida, que decidieron hacer este festejo para el Bicentenario de la Independencia. Quiero saber cómo nace la idea de hacer Bodegón Patrio. Bueno, no sé, a través de volver a resaltar las costumbres de esta fecha, tener un paladar regional en donde tenemos empanadas salteñas, locro a la leña, el clásico mamón o ese postre vigilante. Y es más que nada, y bueno, también un show en vivo. Estamos presenciando ahora. Sí, sí, sí. Jorge Fiorio y Mauricio Pérez, un pianista de lujo. Y bueno, siempre estamos juntos haciendo todos los proyectos que tenemos en común. Y bueno, nos pareció interesante, además que tenemos el lugar este, aprovechar esta fecha y poder disfrutar entre amigos. Es una muy buena invitación. Quiero saber ahora, ¿cómo fue la organización para que invitara a la gente, cómo fue la participación de la gente acá al Bodegón Patrio? Nosotros tenemos un grupo de amigos que nos movemos siempre que acompañan a los conciertos o que vienen de repente a los desfiles. Y bueno, desde que empezamos a armar el proyecto acá de Litoraleña, con nuestro concepto regional cayeron de todos. Desde músicos a parar, que vino Caramelo Santo a parar acá, vinieron, no me acuerdo, ella es tan cargosa, Animalitos. Es como cuando hay conciertos grandes así que manejamos nosotros, es como el centro de operaciones del rock regional. Y de repente, con todos hablamos siempre de lo que dice Erika, de que a veces los lugares que no son tradicionales nos presentan el Día de la Patria un menú o una experiencia que tenga que ver con la comida criolla, con la música nuestra. Jorge Espiorio presenta ahora su primer disco nacional, que es un pianista y un cantor junto a Mauri Pérez. Es una experiencia artística muy buena y es bueno que la gente puede disfrutar en un lugar diferente, como es acá el Bistró de Litoraleña, que en realidad es el café de nuestro pequeño hotelito, pero que por las noches o por las tardes, por las noches o por las tardes, se convierte en un lugar de evento. O sea, ya tuvimos la feria gigante de la moda, el showrooms, que se llamó Super Sales. Apareció en las redes sociales y la verdad que una repercusión bastante grande tuvo. Primera fiesta patria, entonces, festejando en Litoraleña. Sí, primera fiesta patria, así es. Tenemos tres eventos ya en nuestro haberes. Y bueno, creo que vamos a hacer futuros eventos, por supuesto. Van a probar seguramente, van a agarrar y van a comer un buen locro, los chicos. Estamos ansiosos, creo que vinimos únicamente para comer el locro. Muy bueno, hecho por un amigazo que es Hugo Viera y su papá, el artista Hugo Viera, que estuvieron desde muy temporanos trabajando. Mirá, vinimos Fabián, Diego. Y bueno, realmente emocionados porque es una noche donde hay amigos y vamos a festejar. Una gran peña, sí, sí. Muchos vienen con su propia guitarra ahora, así que el estilo salteño, el estilo de las peñas de Buenos Aires lo vamos a vivir esta noche acá. O sea, que Litoraleña, por más de que todavía no se ha inaugurado oficialmente, ¿cuándo vamos a poder presenciar la inauguración? La semana que viene ya vamos a estar arrancando por la mañana, haciendo como el plan de booking, que es la... De diferentes eventos, sí. De viajes. De viajes, que nos pidió que tengamos tres horas de desayuno por día. Entonces vamos a deleitarle también a la gente con el paladar regional, como decía Erika, también al mediodía, de ñoquis de mandioca. Nuestra cocina regional orientada un poco más gourmet y al delivery, que es lo que más sale. O sea, más que contentos entonces por estar inaugurando un lugar súper típico, muy del misionero, muy del argentino. Su primera fiesta patria con esta repercusión importante que estamos viendo ahora. Y bueno, creo yo, futuros proyectos para hacer reuniones como esta. Claro. Es más, el lugar está habilitado para ser alquilado y realizar workshop, talleres, cumpleaños. Claro, el año pasado hicimos con Analia Polacek un workshop sobre asesoría de imagen, junto con un showroom y demás. Así que también están, el lugar está apto para la gente de Posadas que puedan hacer sus eventos acá. Va todo anexado entonces y todo esto pasando en Litoraleña. Y el Día de la Patria, así que a toda la gente que mira Territorio TV y revirados, saluda a Richard. ¿Cómo se llama? Sí, Rocío. No le conozco. Vos sabés que nosotros no tenemos tele, pero... ¿Ven en internet, chicos? Por favor. Yo les dije que miraba por internet, así que un fuerte saludo para toda la gente que hace revirados. A mí me conocés, ¿sabés quién soy? Mili Ferreira, ¿cómo te va? Bueno, perfecto. Entonces nosotros ahora nos vamos a probar un riquísimo locro, unas empanaditas, un buen vino y a festejar la independencia, señores. Perdón si te ves lagrimear, los recuerdos me han hecho tan pa... Bueno, gracias por el saludo a Gervasio. Muy buena la propuesta. Y quería contar que también el viernes hubo una muy buena propuesta en el Museo Juan Yaparí, donde se cantó el himno a las 12, Intercalaña mostró sus obras, Maticus también son muy buenas las obras, pídense una vuelta por el Yaparí como para ver de qué les hablo. Un mes van a estar estas muestras, así que nosotros tentadísimos con este locro y la música. Nos vamos un ratito, ya volvemos. ¡Gracias!